Hoy en síntesis, destrucción y caos dejan las lluvias en piedras negras, tiroteo en la Universidad de Arizona, todo esto y más en síntesis. Buen día, soy Alma Crisela Briones y estas son las noticias. Camiones inhabilitados por cobrar la tarifa ilegal de 10 pesos han sido puestos en circulación nuevamente luego de que les fueron arrancados los sellos de suspensión que colocaron las autoridades estatales. En un ejercicio realizado por El Mañana se detectó en Avenida Aquiles Cerdán a dos camiones que sirven al circuito Mirador, siendo manejados con toda regularidad. Unos días antes, estas mismas unidades, propiedad de Transportes Lozano Muñiz, SADCB y Analilia García Rodríguez, de acuerdo con documentos publicados en la página web del gobierno estatal, tenían calcomanías pegadas por el delegado local Fernando Medina García junto a sus empleados con la leyenda Unidad Fuera de Servicio, mismas que no serían retiradas hasta que ambos concesionarios pagaran una multa de entre 40 y 60 días de salario mínimo, según la Ley de Transporte Público del Estado. Así que ninguno de los 34 autobuses de ruta que fueron sancionados por cobrar 10 y 12 pesos del 1 al 6 de octubre deberían circular por Nuevo Laredo, pues estas multas equivalentes a 2.804 y 4.206 pesos aparecerán en el sistema hasta el próximo año. Y en caso de no ser así, significa que los camiones no han pagado sus derechos de control vehicular y estarían entonces cometiendo otra irregularidad. Y como era de esperarse, el repudio ciudadano ante el alza al pasaje no se hizo esperar. La figura del gobernador tamaulipeco, Egidio Torrecantú, ha sido repudiada en redes sociales a raíz del incremento al transporte público y su pasividad con los atropellos de los concesionarios. El gobernador ha sido blanco de constantes reprobaciones que peligran con ser transferibles a su partido que los ciudadanos consideran que no veló por el bienestar del pueblo, sino de los pocos empresarios. En la cuenta oficial de Facebook, de él mañana, más de un centenar de comentarios arremeten contra él y su partido, en los que coinciden en describirlo como un traidor. Y en otra información, una mujer muerta, decenas de viviendas inundadas en diversos sectores de piedras negras ha sido el saldo que hasta las 23 horas de ayer dejó una fuerte tormenta que azotó la región. Alrededor de las 21 horas se presentaron las primeras lluvias que generaron encharcamientos en las principales calles y avenidas de esta frontera. Usuarios en redes sociales reportaron inundaciones en viviendas de sectores como González, Buenos Aires, Villarreal, Doña Argentina y Suter. También afirmaron el desbordamiento de arroyos en la parte norte de la ciudad. Fue precisamente en un arroyo donde se localizó el cuerpo de una mujer sin vida. Se dice que se trata de una doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social. En redes sociales se publicó la fotografía del paso a desnivel 1850 llamado El Apenitas donde el agua alcanzaba los 3.50 metros de altura. De hecho, un empresario de Coahuila de nombre Lorenzo Menera que grababa un video en el que denunciaba las obras hidráulicas inconclusas en la localidad estuvo a punto de ser arrastrado por una corriente pero fue socorrido por una persona que lo acompañaba. Sí hay daños considerables en esta ciudad, en viviendas, en comercios y por supuesto seguiremos al pendiente con este tema. Y tenemos en la línea telefónica al director de protección civil de Nuevo Laredo. Él es Ulises Ochoa quien nos da información sobre la situación en la ciudad a raíz de las lluvias. Pues el pronóstico para el día de hoy es que tenemos 80% de probabilidades de lluvia. De hecho, vamos a tener chubascos aislados el día de mañana de igual forma. Vamos a tener una temperatura aproximada de los 22 grados como mínima y máxima de 30. Y pues bueno, vamos a estar muy pendientes de las áreas más vulnerables, sobre todo las que se presentan más encharcamientos. Ahorita nos preparamos con tiempo, ya cuando teníamos el pronóstico que iba a llover, pues teníamos las unidades Vector de Comapa, que son unas unidades de succión para de alguna manera desasolvar las alcantarillas o el área que normalmente se inunda, para que cuando empezara a llover inmediatamente se empezara a desasolvar el agua, que es lo que empezamos a hacer para que no se presentaran encharcamientos importantes. Es lo que se realizó el día de hoy. Y pues bueno, vamos a estar muy pendientes también de las lluvias que se presentaron en Plas Negras, dado que nos mencionaron que eran aproximadamente 11 pulgadas de agua y que de alguna manera los escurrimientos pueden llegar a presentarse o llegar a nuestra ciudad. Y pues sabemos que en el camino se va desvaneciendo esta cantidad de agua en virtud de que no había llovido en días anteriores. Pero sí tenemos que estar muy pendientes de los reportes del SILA para que nos vaya diciendo cuánto es la cantidad de caudal que nos pudiera llegar a presentarse en nuestra ciudad, sobre todo por el río Brown. Bueno, pues muchas gracias por esa información. Ahí tiene usted el reporte. En otra información, nuevamente una universidad de Estados Unidos es el escenario de un tiroteo. Una persona murió y otras tres resultaron heridas cuando un hombre les disparó en la Universidad del Norte de Arizona. La policía recibió las primeras llamadas de emergencia alrededor de la una de la mañana cuando la mayoría de los estudiantes se encontraba ya durmiendo en el campus universitario de la ciudad de Flagstaff. El motivo del tiroteo no estuvo claro inmediatamente y la identidad del atacante y de las víctimas no se conoce por el momento. El tiroteo ocurre apenas 10 días después de que tuviera lugar otro en el centro universitario Community College en Oregon, en el que un hombre armado de 26 años disparó y mató a 9 personas y luego se suicidó. El presidente Barack Obama tenía previsto reunirse este viernes con las familias de las víctimas y tras precisamente estos asesinatos, Obama pidió al Congreso hacer más y advirtió que no actuar sobre el control de armas era una decisión política comprometiéndose a seguir presionando para lograr la reforma. Y de momento es todo, gracias por su atención, lo espero el lunes con más noticias. Soy Alma Cristela Abriones, esto es En Síntesis. Las noticias, cuando quieras. Gracias.